El desafío que nos estamos planteando acá desde el proyecto local de INTA es tener un caso real en donde se vaya avanzando en la implementación de un protocolo de buenas prácticas agrícolas. El protocolo tiene un enfoque especialmente en lo que tiene que ver con gestión de fitosanitarios y lo que pretendemos es acompañar al productor, un productor local que es un socio del INTA, un gran colaborador del INTA de acá de la zona, y lo que pretendemos es acompañarlo en un proceso en el que en forma gradual avance hacia una implementación de buenas prácticas agrícolas en el establecimiento. Bueno, en la unidad productiva, como vos bien decís, hay dos puntos muy importantes que son todo el tratamiento de los envases. Una vez que hemos abierto ese envase, que ahí empieza el problema, a resolver cómo manejo ese residuo, ese envase residuo. Y por otro lado, cómo aplico el producto, bajo qué condiciones climáticas los aplico. La aplicadora o el aplicador cumple con los requisitos de la maquinaria, el operario se desenvuelve como corresponde, en fin, todos esos puntos nos parecen muy importantes. Creo que seguramente nos falta mucho para ser bien prolijos en todo, pero estamos tratando de tener un manejo adecuado de esos envases, tratar de cambiar los principios activos, de ir reformulando distintas recetas de acuerdo a las rotaciones de principios activos. Tratamos de cumplir y cumplimos el tema de las condiciones ambientales. Por ejemplo, el aplicador cuenta con el anemómetro y cómo medir la humedad relativa de ambiente. El viento es una de las premisas a respetar, por supuesto, y la orientación, si estamos afectando otro cultivo o alguna unidad vivienda y demás. Y por otro lado, el tema del mantenimiento de esa maquinaria para que la maquinaria pueda realmente aplicar ese producto como corresponde. El objetivo principal es eliminar primero los puntos críticos que tienen que ver con la seguridad, no solamente de los operarios, de los usuarios, de los agroquímicos, sino también de las posibilidades de generar alguna contaminación puntual o contaminación difusa, inclusive. Y lo que tratamos es de empezar a implementar algunas medidas para, por ejemplo, la correcta gestión de los envases residuales, cómo manejarlos en el campo, establecer algún lugar donde se los pueda almacenar de forma temporaria hasta poder llevarlos a un centro de acopio, que acá en la zona hay uno que está funcionando bastante bien. Y por otro lado, lo que buscamos es poner mucho énfasis en el uso de la receta agronómica, que es obligatoria y que en todas las aplicaciones de fitosanitario se tenga confeccionada esa receta. Y otro tema que también estamos apuntando y poniendo bastante atención es el tema que tiene que ver con la aplicación de agroquímicos en sí misma, en donde el protocolo contempla que el aplicador, el operario de aplicaciones, esté habilitado por la provincia, tenga su carnet oficial y el equipo de aplicación, en este caso, en el marco de nuestro protocolo, esté correctamente funcionando, o sea que haya pasado una verificación técnica que hacemos desde el INTA. Y yo creo que el INTA tiene equipos especializados, de ingenieros, de profesionales que están estudiando siempre estos temas tan importantes para la sustentabilidad del suelo y del medio ambiente y creo que hoy están muy bien enfocados en distintos programas que ya tienen y que nosotros, bueno, la idea es que esos programas se puedan plasmar a todos los productores o en cada zona habrá problemáticas distintas y acorde a eso ir teniendo diagnósticos y luego también soluciones a esos problemas. Por ejemplo, tener una verificación del equipo aplicador. Lo consideramos más que una certificación o un control, una oportunidad para ofrecer una instancia de capacitación en servicio que consiste en ir controlando los distintos componentes del equipo. Tenemos equipamiento para poder hacer ese tipo de control que probablemente el productor, cada uno de los productores, no los puede contar con todo ese equipamiento. Seguimos un protocolo de verificación que es muy parecido al que se utiliza en Europa, tiene alguna adaptación a nuestras características, a nuestras condiciones. Y lo que hacemos es controlar los componentes del equipo, todo lo que tiene que ver con el sistema hidráulico del equipo, que es el que interviene directamente en la pulverización y se van controlando cómo funciona operativamente y al mismo tiempo se genera un intercambio muy interesante con el aplicador que tiene una experiencia mucho más práctica que la que podemos tener cualquiera de nosotros y que a partir de esa experiencia nos permite mejorar lo que nosotros estamos haciendo y nosotros por otro lado le podemos aportar información técnica para que él también tenga mejores posibilidades de trabajo.